¿Me acompañas? Gracias. Grabo por la música, siete notas clásicas, forman cualquier clase de combinación. Unas son tristísimas, y otras son muy trágicas, y otras veces son más alegres del sol. Con sonidos únicos, juegan con tus ánimos, y provocan cambios extremos de humor. Grabo por la música, que derrama lágrimas, y después sonrisas despertando al amor. Grabo por la música, daba hermosa y cantida, la águida y límática y la vez del ciclo. Si yo pudiera decirte lo que oigo aquí en mi interior, y solamente me atrevo si es con tu voz. Era mi dueña y señora, era mi amante a la vez, porque te quiero señora, y te querré. Bravo por la música, que nos hace mágico, bravo por tener la comunicación. Bravo por los súbditos, bravo por sus árbitros, bravo por los críticos de una canción. Bravo por la música, que nos hace mágicos, bravo por la gente que está en condición. Bravo por la música, que nos hace mágico, bravo por la música. Bravo por la música, que nos hace mágico, bravo por la música. Bravo por la música, siete notas clásicas, forman cualquier clase de combinación. Unas son tristísimas, y otras son muy trágicas, y otras veces son más alegres que el sol. Con sonidos únicos, juegan con tus ánimos, y provocan cambios extremos de humor. Gracias a los que me acompañáis.